El que lucea como fichaje estelar del Real Madrid femenino ha quedado en vilo por un tema de género, literalmente. La delantera nacida en Zambia, Barbara Banda, presentó altos niveles de testosterona en una prueba médica y por eso su contratación ha quedado detenida, revela el medio español hockey diario este martes. La jugadora pasó el reconocimiento médico con el club el pasado 23 de junio, de cara a firmar para la próxima temporada, pero en dichos análisis médicos algunas cosas no cuadraron, puntualmente sus niveles de testosterona, muy por encima de las métricas habituales para una mujer. Esta semana la Confederación Africana de Fútbol, CAF, ha impedido que la goleadora participe en la Copa de África por las dudas que hay sobre su condición de mujer, aunque oficialmente expusieron que por razones médicas no podía participar. El club madridista seguía muy de cerca a la delantera zambiana, que ya estuvo en la primera división femenina de aquel país. Barbara Banda jugó durante una temporada y media para el Dux Logroño, con la primera que hizo 16 goles y repartió 10 asistencias. Después firmó por el Shanghai Shangli Chino, donde hizo 22 goles en 24 partidos y participó en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 con su selección, siendo la segunda máxima notadora del torneo con 6 goles, pese a solo jugar 3 partidos. Aquellos registros hicieron que los madridistas incluyeran en su agenda de posibles refuerzos a una delantera con mucho gol y con una proyección enorme, puesto que tiene solo 22 años. Con todo prácticamente acordado, la futbolista viajó a Madrid para someterse al reconocimiento médico, quedándose a un paso de convertirse en uno de los luchajes estrellas del club blanco. La entidad de Concha Espina ha decidido frenar en seco su contratación. Los altos niveles de testosterona de Barbara Banda han provocado que el Real Madrid opte por la cautela y no quiere exponerse a un escándalo como se vive en otros deportes y otras modalidades, como el del atleta Caster Sen Menya. No olvides suscribirte a nuestro canal y mantente informado de esta y otras noticias del mundo deportivo.